Si vos no puedo respirar vueltas opuestas Aguantá, aguantá Pero la coca es el que te la peló, ve Esta es una apuesta que Ana está cumpliendo porque ella apostó de que Honduras iba a perder No, que Honduras iba a ganar Ah, que Honduras iba a ganar, entonces ella dijo que si Honduras ganaba, se iba a vestir de payaso iban a contar chistes, entonces por eso la ven así de guapa Entonces va a contar chistes a la cuenta Mira, la cosa está así, ella va a contar chistes va Coco Ella va a contar chistes Si nosotros no nos reímos Pasa la siguiente chiste, si nosotros no nos reímos hay una sorpresita por ahí Oye que, oíste Comienza, ya Había un perro que se llamaba Patadas y se escapó de la casa y entonces la vecina lo andaba buscando, agarran las patadas y le agarraron las patadas ¡Chiste malo! ¡Chiste malo! ¡Chiste malo! ¡Chiste malo! Ok. Este... Es que yo no me hace el chiste No, no, seguí Eh... no puedo respirar, me estoy ahogando ¡Otro! 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 Es que no sé chiste Cinco, cuatro, tres, dos, uno Campeón Es que no me sé chiste Y ya no sé No, yo no le voy a tirar a Ana Ok, ya tengo uno, ya tengo uno Tengo chiste Chiste Tiene un maje que le pregunta al otro, ¿verdad? ¿En quién te vas? Es tu hermana ¿Cómo que te vas de mi mamá? Sí, le dicen, porque me vengo en ella todos los días Morí, morí Otra chiste ¡Fuarte, fuerte sabio! ¡Fuarte sabio! ¡Abrazo del grupo! ¡Abrazo del grupo! ¡Abrazo! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ya! ¡Abrazo del grupo! ¡Ya! Bueno, vámonos Ahora acá, amor Ok, ya Mira, madre, mira que ande, vamos a meter ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Abrazo del grupo, amor! ¡Vámonos! Es que yo no sé chiste, po ¡Abrazo del grupo, amor! 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 Gracias, Fad. Un buen mover.